La Navidad es amor en acción. Cada vez que amamos, cada vez que damos, es Navidad. Que la paz del niño Dios nace en cada uno de sus corazones. A todos nuestros amigos, Dios los bendiga. En este hermoso día, donde nace el Red Estorio, queremos brindarte el mayor de los más lejos. ¡Feliz Navidad Roberto! ¡Feliz Navidad Arias! ¡Feliz Navidad Venezuela! 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 Gracias por ver el video.